Hoy tenemos como Gobierno una buena noticia que anunciaros en relación con el principal problema de nuestro país, el desempleo. El paro ha bajado este mes de marzo en 48.755 personas. No veíamos un mes de marzo tan positivo para el empleo desde el año 2008. Esta buena noticia es un síntoma de la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, especialmente importante en un contexto de incertidumbre económica, financiera a nivel internacional. No es el único dato positivo. Hay dos que me gustaría destacar especialmente. El desempleo de las mujeres ha bajado en 25.897 personas, la cifra más baja en 15 años. Este mes de marzo alcanzamos la mejor cifra histórica para las personas jóvenes. 20,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social. El mejor marzo de la historia. La reforma laboral y el trabajo del Gobierno siguen dando frutos. Frente a quienes esperan que le vaya mal cada día a España, nosotras vamos a seguir trabajando con humildad para mejorar estos datos. Porque detrás de los datos hay vidas de personas. No vamos a parar de trabajar hasta el último día para reducir el desempleo. Y no vamos a distraernos. Mi principal cometido es que no haya ni una madre que tenga un hijo en paro, que no haya ninguna familia que conozca de cerca la realidad del desempleo. En esa línea aprobamos dos planes más de empleo, singularmente para Canarias y para Extremadura, evidentemente en coordinación con las respectivas administraciones autonómicas. Sobre Canarias, dada la insularidad y la lejanía respecto a la península, la cantidad es de 45 millones de euros, tres más que el año anterior. Además, el plan estará centrado específicamente en los sectores económicos más afectados como el turismo o el transporte. Sobre Extremadura, el plan es de 15 millones de euros y evidentemente su objetivo central es aumentar el empleo y generar empleo de calidad. De fondo, el horizonte es cambiar el modelo productivo.